Hola que tal amigos pues regresando después de muchísimo tiempo de ausencia reportándonos ya y pues para presentarles las actualizaciones de este pequeño huerto que tengo aquí en casa lejos de un huerto pues son plantitas que en lo particular estoy intentando cuidar a lo más posible ¿verdad? y bueno pues vamos a empezar recordar que los últimos vídeos trataron sobre precisamente las fresas que pues aquí vemos una pero esta no es mía 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 esta la compré venía un poquito más frondosa pero ahorita les cuento la historia de esta fresa ¿vale? pues recordaremos que en el último de los vídeos prácticamente estábamos hablando de las fresas y si en ese en cierto vamos a hablar de las fresas y ven que aquí ya no tengo absolutamente nada aquí tenía jitomates o tomates como los conozcan en su país desde donde nos vean aquí pues el jitomate pues es el rojo aunque yo también le digo tomate ¿sí? y del que ustedes saben que he tenido muchos problemas para poder germinar y generar una plantita es el tomate o el tomate verde ese es el que me ha dado muchos problemas y del que es más querido tener porque el tomate el jitomate ya hemos tenido pero pues me gustaría tener uno más más grande uno bien cuidadito pero bueno aquí mi error les comento errores bien importantes en un espacio tan pequeño tenía como 5 o 6 plantas aquí y sinceramente igual yo las germiné aquí o sea hice unas hileritas y puse en manera estratégica pensando yo las semillas si germinaron algunas otras no las más fuertes pues fueron creciendo muy óptimamente pero por el espacio en lo particular no desarrollaron bien no dieron jitomates como tal grandes o buenos frutos y eso limitó muchísimo la producción de aquí entonces decidí quitarlas porque también estaban un poquito plagadas de la mosca blanca entonces a pesar de los esfuerzos por fumigar con un tipo de jabón orgánico este pues no no tuve buenos resultados en fin esta esta maceta que ven está improvisada con un con una pieza de unicel o hielo seco como le conozcan en su país este la habilité para esto precisamente esta era de la lavadora que venía adentro y la aproveché dije pues está muy buena para aprovecharla y no tirarla como tal y la llené entonces si está un poquito profunda ustedes pueden verlo y ahí está en medio tiene un hoyito que ese hoyito este ya lo traía como tal y le puse una tapa de garrafón para que no se fuera toda la tierra y esa tapa de garrafón le hice unos orificios para que drenara el agua en exceso entonces esta la acabo de reorganizar digámoslo así la afloje toda la tierra y acá tengo tierra de sobra en donde he hecho prácticamente hojitas todos los desperdicios pero no tan de cocina ahora si no los estoy ocupando para hacer compostas sino más los mismos desechos bueno hojas que se empiezan a secar las entierro las dejo ahí y poco a poco voy humedeciendo para que se vaya descomponiendo la materia este la materia orgánica se vaya sumando a la tierra no y aquí este tenía tierra entonces lo que hice fue vaciar la mitad de lo que tenía aquí la afloje con este pequeño este rastrillo y la mitad la llené con tierra de acá entonces está por así decirlo ya está lista aparte casi casi a este nivel dejé de llenar y le agregué una capa pequeñísima de humus de lombriz este amigos míos es el humus de lombriz que acabo de cosechar hace no mucho como una semana y miren está súper esponjoso de verdad que está muy muy bueno pienso yo que es es bueno no digo que es excelente faltó pues darle una buena como decirlo tamizada una buena ternida pero bueno eso no importa cuando se va a agregar ya y vean que está bien súper súper como decirlo no se apelmaza está suavecito está como arenosito o sea está está bueno la verdad es que que sí sí me consta que es de calidad buena regular reitero porque este es de lombricomposta en donde alimentamos a las lombrices con puro desperdicio de cocina ya saben cáscaras de frutas de verduras etcétera nada de comida ni mucho menos y bien por eso aquí tienen como algunas semillitas de melón vean pero bueno entonces le puse una capita de humus de lombriz por toda esta superficie esperando que pueda tomar un poquito más de calidad esta tierra de momento no voy a poner nada aquí a siembra me voy a esperar porque estamos en mero diciembre bueno ya la última semana de diciembre y no voy a poner absolutamente nada sino simplemente que madura el sustrato porque lo acabo de arreglar bien en este otro bueno en este guacalito de de madera así le llamamos aquí en méxico los guacalitos de madera estos en donde vienen las frutas las verduras a este le puse pues prácticamente un costalito y pues ya le puse un poquito de tierra y vean aquí tengo chícharos o guisantes también les conocen así me sorprende porque si recordarán nosotros teníamos unas plantas de chícharos o guisantes en anteriores vídeos y este y no estaban tan grandes sí y las hojas estaban pequeñas y miren estas que precisamente empezaron a germinar cuando los fríos entraron unas plantas super grandotas miren y me impresiona porque vean la la el grosor de los tallos las vainitas de ahí vienen miren las flores o sea se están poniendo muy se pusieron muy bonitas la verdad es que sí me sorprenden y bueno esto me da como tal certeza de que el chícharo guisante es de un tanto un clima fresco frío posiblemente y pues la diferencia se nota tan significativamente entre la cosecha la primer cosecha que hice la segunda y ésta lleva la tercera hay que destacar que la semilla que se ocupó ha sido la misma sí es decir mi esposa antes de esta cosecha ocupó para hacer un arroz y to este la los chicharitos de los que ya había y ocupe los chícharos más grandes porque están muy pasados de por así decirlo de maduro ya estaban algo duro sí ya estaban algo duros los puse a remojar unos días inclusive unos días estaban enraizando dentro de la vaina y éste y esos fueron los que puse acá entonces aquí tengo como vamos a ver este es uno fíjense que éste no está tan grande o sea si la diferencia de la semilla es súper importante miren este es uno que éste pues me consta que no va a dar nada este de acá es otro dos tres cuatro cinco son como seis o siete este plantitas de chícharo y bueno pues este también con la sorpresa de que aquí justamente en un lugar por aquí este nació este arbolito este arbolito lo conocemos aquí en méxico como arbolito de navidad y pues esperemos que si ha crecido inclusive ya está dando otra ramita pero bueno toca ver a ver cómo cómo se sigue desarrollando y luego lo quise separar porque pues acá estoy moviendo mucho la tierra y todo eso acá tengo pues una cebolla esta cebolla se pueden dar cuenta tiene una cáscara que está ya prácticamente esto lo voy a quitar y pueden ver que sigue saliendo otra cebolla pues la primer cebolla se dio porque pues había una cebolla que no ocupó mucho mi esposa ya quedaba muy poquito como una parte así una rodaja grandecita y éste se echó a perder entonces esa cebolla bueno esa media cebolla esa rodaja de cebolla la puse aquí y empezó a germenar o sea ya estaba casi podrida pero bueno las segundas oportunidades existen y ahí se dio la primera planta de cebolla esa primera planta de cebolla me dio esta flor y dejé que diera la flor porque yo quería ver el proceso de precisamente pues de floración nunca había visto como tal una cebolla florear y este espero no tengo muchas esperanzas que aún así aunque no tenga la planta porque ven que acá todavía está verde y acá ya estaba seca dio como un tipo no sé cómo decirlo como un globito en esta parte así algo ensanchado un tallo muy largo si medía este tallo como unos un tallo floral como unos 60 centímetros sin mentirles y en la parte casi media de hace como un globito aquí ya después seguía esto pero bueno el intento se está haciendo para obtener semilla de cebolla así que pues esto es de la primer cebolla y esta cebolla como unos extraje de hecho de esa cebollita saque dos cebollas pequeñas algo maltratadas porque en ese entonces se vino una granizada y bueno pues si golpeó bastante las cebollas pues en definitiva no 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 este no fue unos frutos muy grandes unas cebollas muy grandes pero bueno se cosecharon dos cebollitas como de este tamaño así y este y dejé la cebolla principal que tenía el tallo floral y pues fue lo que ahorita acabo de tirar sin embargo siguió la planta de cebolla aquí vean esta es ya la segunda planta de cebolla en el mismo lugar que se da literal bueno esa es la historia de la cebolla acá tengo una planta de papa que está pues igual pues se dio porque se porque dejé aquí la papita es una papita de recosecha miren por aquí se van a ver sus raíces vean ahí está entonces empezó a darse el brote y pues aquí está ahorita aquí está ahorita y pues la voy a dejar que sea su voluntad literalmente estas literal quiero que se mantengan de pie lo más que se puedan pero no ya se vencen solitas ya se están venciendo solitas en fin pues hasta aquí la historia de este guacalito vean estas ávilas de mi esposa o la regaluna de nuestros familiares bueno vamos con la historia de esta fresa esta fresa es comprada la compramos en un vivero y cuando la adquirimos ya traía una fresa bastante grande como de este tamaño misma que tuvimos que aprovechar de inmediato más bien mi hijo la aprovechó de inmediato porque le gustan mucho las fresas y se la comió a pesar de que tenía bueno está una planta muy pequeña da frutos muy grandes si entonces se dan cuenta aquí tenía este tallito donde precisamente esta es la segunda fresa que dio de un tamaño muy grande esta es la tercera fresa que dio de un tamaño muy grande y todas pues se las ha comido mi niño porque le gustan muchísimo las fresas entonces seguro seguro tres fresas ya dio esta es la cuarta y esta es la quinta fresa si son frutos no muy grandes este y este pero los primeros tres los dio bastante bastante grandes tenía poco poca tierrita y le puse un poquito de humus de lombriz y una capita más de tierra a ver cómo se recupera entonces vemos a ver qué sucede con esta planta sale ahora sí vamos con las fresas amigos pues estas son todas todas las fresas que sacamos de las semillas vean ya qué tamaño tienen algunas bien desarrolladas otras no tanto pero en fin ustedes pueden ver aquí cómo es que se han recuperado bastante han crecido y a estas yo creo que les vamos a dar una manita de gato metiendo un poquito más de tierra y un poquito más de humus de lombriz es la primera como decirlo fertilizada que la vamos a hacer con este humus de lombriz y a ver cómo miren esta está bien desarrolladita muy bonita y aquí qué pasó por qué se ve tan frondosa porque aquí es en donde inicialmente germiné las semillas de fresa y aquí ustedes pueden ver que hay una fresa pequeñita aquí aquí hay otra aquí hay una más grande y por acá hay otra y bueno ahí acá hay otra más chiquitita ajá entonces esas pues obviamente las pequeñitas las vamos a eliminar y las aquí aquí estaba otra perdón aquí hay otra fresita yo arrancándola pensando que era una hierbita mala perdón perdón pues vean algunas con buen desarrollo otras un poquito lento pero bueno a estas tres que están aquí les se les decoloraron sus sus hojitas le hicieron como rojas y a todas estas nada me extraña eso pero bueno no me espanto literalmente estas tres macetas tienen una historia esta es una planta que desarrolló es la primera planta que se desarrolló muy grande y dio su estolón y este estolón dio su estolón desafortunadamente pues aquí como ven otros vecinos no tuvieron cuidado pisaron esta maceta y cortaron el pues el estolón que los comunica pero estaba así literalmente pegadito los tres así como los ven fue algo sorprendente yo la verdad no lo podía creer como es que un estolón dio otro estolón y así pero bueno pasa lo estamos viviendo acá tenía un hueso de mamey que de ese ya no pude sacar video amigos se los debo pero bueno ustedes pueden aquí ver este que el mamey está tratando de crecer todavía está verde y ya tenía las primeras hojas inclusive aquí pues ya tenía su brotecito pero pues un accidente que este que pasó que prácticamente se le rompió el por así decirlo el brotecito de las primeras hojas y literalmente no sé si se va a recuperar pero pues no me quiero deshacer de él hasta las últimas consecuencias porque todavía está verdecito ahí se puede ver prácticamente como está verdecito si este es un cítrico que igual no hemos podido recuperar no sé que sea no sé si es perdón limón mandarina naranja no no lo sé literalmente pero igual no me deshago de él o sea literal mientras no se seque seguimos haciendo el intento por salvarlo igual yo creo que le vamos a aplicar un poquito de humos del hombre y saber cómo reacciona y este y ver si hay progreso bueno en cuestión de las fresas literalmente espero que este próximo 2022 empiecen algunas a dar fresas y si no a dar fresas pues a dar más estolones el chiste es reproducirlas y tener fresas a full alguna plantita dará fresas y es el objetivo de esto pero algo bien importante que les comparto como experiencia personal ustedes vieron que en videos anteriores yo tenía plantas de fresa y plantas de fresa y la última vez que compré una planta de fresa pues precisamente es esa de ahí pero que algo que si les puedo hacer sincero en este rubro si quieren una planta de fresa y no han tenido la suerte de poder de algún modo mantenerla viva de mantener las buenas condiciones yo les recomiendo que germinen sus propias semillas porque se van a acostumbrar se van a adaptar a las condiciones en las que las van a tener y vean estas semillas estas plantas que vienen de semillas al 100% las he cuidado aquí y no he tenido problemas tal cual las plantitas de fresa que salieron algunas se secaron pero bueno o sea son pérdidas mínimas y puedo decir que en este caso salen plantas muy fuertes muy resistentes a cualquier cosa literalmente porque aquí ya está haciendo frío y algunas heladas han caído y vean no les pasa nada entonces eso me da ya como tal la certeza de que vienen un poco más fuerte las plantas de semilla que de un estolón o de una planta comprada porque una planta comprada pues viene de vivero y veamos que la diferencia es grande entre esta planta que viene de vivero que no tiene muchas hojas sin embargo ya está dando frutos y todo eso pero bueno lo importante acá es la salud de las mismas plantitas para que se adapten muy bien y pues el objetivo de cultivarlas y que nos den frutos pues sea ese objetivo alcanzable ¿no? entonces moraleja si no se les dan las plantitas de fresa les recomiendo que puedan generar sus propias plantitas a partir de semillas es lo más práctico si ya están hartos de que se les sequen de que se les pudren las plantas compradas de viveros es lo más óptimo y ustedes lo pueden estar viendo aquí ya materializado después de cuánto tiempo después de que subí los videos de germinar de cómo obtener las semillas cómo las estratificamos cómo las preparamos para germinar la germinación y pues prácticamente el proceso de selección de este de separación y el crecimiento el riego y los cuidados pertinentes y miren aquí están presentes por último amigos míos este también saben que pues yo soy muy aficionado a los frutos rojos en este en esta parte yo tengo una zarzamora y una frambuesa con la frambuesa no he tenido mucha suerte sin embargo ustedes pueden ver que la planta pues por cuestión de temporada ya tiene algunas hojas un poquito dañadas rojizas pero tengo la esperanza y por qué les digo que tengo la esperanza a pesar de que se ve una planta muy decaída porque vean aquí vienen los brotecitos aquí están entonces ahí vamos ahí vamos sí ya para este año yo pretendo ponerlas en un espacio más grande porque este ya tenemos aquí cerca de dos tres años y no he podido cambiarlas de maceta les vamos a cambiar una más grande tanto la zarzamora como la frambuesa la zarzamora aún están en temporada de frío bien sigue dando zarzamoras y déjenme decirles que han sido unas zarzamoras bastante bastante grandes o sea poquitos pero de lo poco bueno o de lo bueno poco y este y pues esta si está un poquito mejor adaptada aquí esta pues más o menos le está costando pero sigue haciendo ese esfuerzo y de acá pues siguen dando muchos 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 brotes si era igual la vamos a tener que cambiar ya de de pues de espacio porque quiero que se desarrollen mejor quiero que así como dan más ramitas también den más frutos y que bueno pues que valga la pena así que pues vamos a estar subiendo videos también vamos a hacer el intento de germinar las semillas de uva también ha sido uno de mis retos más este inalcanzables tal vez germinar uva germinar kiwis este y demás pero ya que empieza la temporada cálida porque ahorita pues estamos en mero diciembre todavía falta esperar enero febrero y en marzo pues vamos a empezar con algunos proyectillos ya que tengamos un poquito más de tiempo para esta ocasión este año 2022 próximo así que pues yo me despido amigos míos espero que les haya gustado este recorrido las historias que les he comentado acerca de las plantitas y recuerden que no pretendo ser un experto en plantas esto para mí si es un hobby y simplemente les comparto mi experiencia en el mundo de las plantitas así que pues si quieren realizar alguna aportación en cuestión de información algunas recomendaciones lo que ustedes gusten ustedes como algunos expertos que pueden llegar a ver estos videos lo pueden hacer aquí en la cajita de comentarios de comentarios perdón y pues sus recomendaciones sus sugerencias serán bienvenidas muchas gracias amigos yo me despido que pasen una excelente navidad próspero año nuevo 2022 mis mejores deseos por parte de mi y de mi familia cuídense mucho excelente día tarde o noche hasta la próxima chau